Eres lo que perdía, lo que mi alma vacía, lo que quería sentir. Eres lo que tanto esperabas, que sueños buscaba y que te descubrí. Tú te has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti. Eres el amor que perdí, aunque si no lo sabía, yo te puse a morir. Y cada vez que mi alma abraza, es que mi alma vacía, siempre perdí. Eres el amor que perdí, aunque si no lo sabía, yo te puse a morir. Eres el amor que perdí, aunque si no lo sabía, yo te puse a morir. Eres el amor que perdí, aunque si no lo sabía, yo te puse a morir. Eres el amor que perdí, aunque si no lo sabía, yo te puse a morir. Eres el amor que perdí, aunque si no lo sabía, yo te puse a morir. Eres el amor que perdí, aunque si no lo sabía, yo te puse a morir. Eres el amor que perdí, aunque si no lo sabía, yo te puse a morir.